Este es un 2014 Volkswagen Golf. Este compacto tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor con 5 cilindros de 2.5 litros. Sus características principales incluyen Compensación de volumen sensible a la velocidad Una suspensión trasera multi-link Y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Asientos con ajuste eléctrico Aire acondicionado Indicador de temperatura exterior Bolsas de aire laterales Vidrios tintados Tecnología de asistencia para los frenos Y este vehículo tiene menos de 19,000 millas. Venga hoy mismo y prueba de manejo con este vehículo por sí mismo.